La persona de Doña Lulú me parece muy bueno y divertido a la vez, fuerte, pero ahí coge la experiencia de ella de que debe comportarse diferente, sobre todo en una edad como la de ella. Y todo el mundo pues lo ve como una cosa muy buena, maravillosa, porque nos da el ejemplo tanto ese momento de la realidad de la vida. Pues desde el inicio todos querían que viniera y me hicieron pues un gran apoyo y yo vine a hacer el casting y salí electa, eso fue maravilloso para mí. Realmente debemos de sentirnos felices nosotros los ancianos porque podemos aportar mucho, que no pierdan las esperanzas ellos de vivir estos momentos. Todas pueden soñar, que pueden trabajar. Cuando me miran, usted Doña Lulú, ¿verdad? Si yo la quería conocer, claro que sí. Nunca pensé porque es muy diferente a usted, porque usted no es una persona que vive en la vida de los demás y se ríen y gozan sobre todo los niños que me conocen. Ahí está Doña Idé, ahí está Doña Idé y es divertido. Eso es necesario, digamos, de que hayan estos temas porque se viven, es lo que estamos viviendo y así las jóvenes se pueden saber defender y hasta los niños también.